Abrazame toda la noche A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! Regresemos en número Solo un trueno Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá S�geons and Mind Y más allá Y más allá H Sid incarnate ¡Suscríbete! Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá El inglés